Ok, entonces Scrum es un marco de trabajo, ahora hay un poco de contradicción en la guía, no me voy a ir palabra por palabra, solamente la voy a ir como platicando, hay un poco de contradicción en la guía porque al principio de la guía te dice que no la puedes modificar, te dice que es incompleta, que es incompleta y que adrede para que tú la puedas complementar con prácticas que tú necesites, pero por otro lado te dice que si tú modificas algo, o sea, si quitas, yo lo que entiendo es que puedes agregar prácticas, pero no puedes quitar nada de lo que está aquí, lo básico. Vamos a estar platicando de toda esta plática que nos vamos a echar ahorita, que esta presentación va a consistir en tres cosas fundamentales, los eventos de Scrum, que no son más que una serie de reuniones o de juntas, para simplificarlo, pero aquí le llaman eventos y al ratito vamos a ver por qué, los roles de Scrum, es decir, posiciones, el manager, el developer, el director, el gerente, o sea, así como esos roles o esas descripciones de puestos, va a haber tres descripciones de puestos, entonces, estamos con lo primero que son los eventos, eventos son cuatro o cinco, dependiendo, pero vamos a suponer que son cinco, aquí vienen cinco exactamente, el sprint es, vamos a dejarlo en cinco de momento, entonces, vamos a estar platicando a lo largo de estas dos horas que quedan de lo que son los eventos de Scrum, los roles de Scrum y los artefactos de Scrum, ¿qué son los artefactos? Pues básicamente, utensilios o herramientas o documentos o, sí, herramientas, documentos que vamos a trabajar, uno de ellos ya lo platicamos, que es el backlog, no es una lista de tareas de lo que vamos a hacer el producto, entonces, vamos a empezar, entonces, el propósito de la guía, ¿hasta ahorita preguntas de más o menos de lo que platicamos? No, estamos bien, entonces, aquí está el índice, que básicamente es el corazón de todo este índice, es lo que te platiqué, roles, eventos, o bueno, empezamos con los eventos, los roles y los artefactos, ¿no? Entonces, viene lo que es la definición de Scrum y aquí te dice básicamente que es un marco ligero que ayuda a los equipos en las organizaciones para resolver problemas. ¿Cómo vamos a resolver problemas? Entregando cierto valor, ¿no? Eso es lo que platicaba de valor, ¿no? Ok, en muy grandes rasgos, así, súper high level, Scrum consiste en un rol de un product owner, ¿no? Que ordena una lista de trabajo a la que llamamos backlog y un equipo trabaja ese backlog o esas tareas y las convierte en un incremento o en algo de valor o en un pedazo de código que funciona y se lo entrega a unos stakeholders o a unas personas interesadas en español y estos te dan feedback y vuelves a repetir el proceso en el siguiente sprint. Lo voy a repetir otra vez. Scrum, básicamente, en muy, muy grandes rasgos, es una serie de reuniones, ¿sí? Con unos roles y con unos artefactos, en donde uno de los roles es el product owner, que es el que ordena el trabajo, el que da las prioridades de un backlog. El backlog es la lista de tareas o de cosas que tenemos que... Imagínate, vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a hacer una página web, ¿sí? El product owner va a definir qué es lo que va a empezar primero a hacer el equipo de trabajo, que son los developers, y el Scrum Master va a ayudarlos a que se tengan las juntas, los eventos, los artefactos y todo, para que el producto de ser una lista de tareas durante un periodo de tiempo se trabaje y al final de ese periodo de tiempo se entregue algo de valor o un código funcionando y los stakeholders lo vean y den feedback y se repite el ciclo, ¿sale? Ahorita vamos a ver a detalle los eventos, los roles y los artefactos, pero a muy, muy grandes rasgos, eso es Scrum, ¿sí? Tienes el proyecto y me imagino que se divide en varias formas, o sea, empieza así con una parte, con un evento, pero supongo que hay varios requerimientos y varios, cada quien llevará su tiempo, entonces si empezamos uno, termina y los stakeholders tienen que dar su retroalimentación, pero a la vez ya estamos empezando con otro, ¿verdad? Y después retomamos esto para poder hacer el, para complementar lo que nos están diciendo del feedback, ¿es así? Así es, así es más o menos, ¿no? Y vamos a verlo en cada uno de los eventos a detalle, pero quería darte una, qué bueno que lo que te hace súper bien, así tal cual, ¿no? Tú tienes, de hecho, durante ese periodo en el que estás, en el que el equipo está desarrollando ese código y haciendo esa, ese le llamamos un goal del sprint o un objetivo del sprint, también están refinando las historias del sprint que viene, para que al término del sprint tengamos historias para trabajar el próximo sprint, ¿no? Sprint, acuérdate, es el periodo de tiempo, que puede ser normalmente en el 80% de los equipos con los que he trabajado, para que sepas tú, en el mercado se trabaja con sprint normalmente de dos semanas, ¿sale? Pocas, de hecho, casi ningún lugar que yo he visto trabaja sprints de una semana, ni los trabajan de cuatro, generalmente son de dos o de tres cuando mucho, pero el 80%, tal vez el 90%, tiene sprints de dos semanas, ¿sale? Entonces tú date una idea de que generalmente con tu equipo lo vas a tomar un lunes, ¿no? Un lunes vas a tener una, y bueno, vámonos de una vez a los eventos para irlo, y lo, bueno, a lo mejor termino esto, ¿no? Entonces, antes de empezar a los eventos y del ciclo, pero bueno, ese es el, el, el overall picture, ¿no? La, la, la foto desde arriba, esa sería. ¿Qué más nos dice aquí? Pues que está, lo que te dije, que está incompleto, que se definen las partes necesarias, que esto es lo que viene en la guía, ¿no? Este, los procesos, se pueden emplear diversos procesos, técnicas y métodos, y bueno, básicamente que se puede modificar, mientras no le quites, le puedes agregar. Eso es básicamente lo que dice, ¿no? Y bueno, la teoría de Scrum se basa en empirismo, esta es una palabra importante, ¿no? Y pensamiento lean. Estos son dos temas importantes de, de examen de certificación. El empirismo significa que tú no puedes tomar decisiones en base a lo que se te ocurra, sino a lo que has vivido, ¿no? Eso es básicamente la, el, el, la definición de empirismo. El equipo va a tomar decisiones conforme lo que haya aprendido en los sprints anteriores, ¿no? Eso es básicamente de lo que se trata. Y pensamiento lean. Lean es lo contrario a desecho, ¿no? O sea, o a pérdida de tiempo. Ah, bueno, pérdida, hay, hay maneras de perder, eh, hay maneras de, de waste, es como la palabra clave aquí, contraria a lean, y básicamente es todo aquello que te detiene de entregar un producto, todo aquello que te toma tiempo o esfuerzo, que no está enfocado a seguir entregando un valor del producto, o al final tener algo al final del sprint, que le llamamos incremento. Eso es el pensamiento lean. Quitar todo aquello que te estorbe para que puedas llegar rápido hacia el objetivo. Terminar el código, ¿sale? Entonces, empirismo. Nos basamos en aprender y en decidir en base a lo aprendido. Y pensamiento lean. Hacemos lo más que todas las tareas que estamos haciendo vayan enfocadas a avanzar en nuestro goal del sprint, que lo vamos a ver que es también, y no perder el tiempo o no, o no, o quitar todo el desperdicio, ¿no? La experiencia, pensamiento lean, Scrum emplea un enfoque, a esta es otra, ¿no? Scrum emplea un enfoque iterativo e incremental. Es decir, va a haber iteraciones, que es, no es más que interacciones entre tú y el customer, o tú y los stakeholders, ¿sabes lo que son los stakeholders? Los interesados. Los interesados, exactamente. Estás haciendo un sistema, una página web para el equipo de ventas, porque vas a vender online, o es un e-commerce, ¿no? Pues el interesado principal tal vez sea algún encargado de ventas digitales de la empresa, ¿no? Algún director. Ese va a ser tal vez tu stakeholder principal. Y básicamente tú quieres platicar con él lo más frecuentemente que puedas, obviamente, pero sí o sí entregarle al final del sprint algo de valor, algo de, en esa iteración, ¿no? Vas a tener iteraciones constantemente con él, tal vez cada día, cada dos días, pero oficialmente cada 15 días, si el sprint es de 15 días, sí o sí vas a tener una iteración donde vas a entregar algún incremento. Entonces, vas a tener una iteración, por eso Scrum es iterativo en sprints, ¿no? A lo que le llamamos sprints, y va a ser un incremento. ¿Qué es el incremento? Es lo que logres terminar en esta, en este periodo, en esta iteración, más lo que ya tenías. Ojo, hay muchas personas que creen que el incremento es nada más lo del incremento final. El incremento es lo último que desarrollaste integrado a lo que ya tenías, ¿sale? Esa es pregunta de examen. Entonces, ¿por qué haces iteraciones y por qué haces incrementos? Porque esto te va a hacer previsible y te va a controlar el riesgo. Hay algo bien importante que tú ya sabes en Project Management, que es el mitigación o el análisis o el control de riesgos. Acá, en teoría, hay una reunión, ahorita vamos a ver los eventos, pero así como hay la reunión que ya te mencioné de planeación, al principio del primer lunes del sprint, hay una reunión que se llama el Daily Scrum, y esa dura 15 minutos y se lleva a cabo todos los días, ¿sale? Todos los días de trabajo, desde el primer lunes hasta el último viernes, por así decirlo. Imagínate que el sprint va a estar para este ejemplo y para esta plática, vamos a hacer sprint de ejemplo de lunes, al viernes terminas, no terminas el sprint, vas a la mitad del sprint más bien, luego sigue el otro lunes y terminas el otro viernes. Eso regularmente en casi todos lados son un sprint. Estás hablando de 10 días de trabajo naturales, ¿no? No hay sprints en paralelo. Puede haber sprints en paralelo, pero cada equipo tiene sus propios sprints. O sea, un equipo nada más puede tener un sprint, ¿no? O sea, si estás en una empresa donde hay cinco equipos, va a haber, cada equipo va a tener su propio sprint, inicio y fin, ¿va? Sí. Ok, entonces estamos pensando que estamos en 10 días. Entonces, esto, ¿por qué mencioné esto? Porque en esa reunión, el Daily Scrum, que lo vamos a ver, uno de los cinco eventos, vamos a, a estar viendo si hay algunos riesgos, o si hay algunos blockers, ¿no? Acá, esa palabra es muy famosa también, los blockers, ¿no? Los problemas que tienes para poder terminar tu trabajo. Entonces, ese es el tema. Tienen las habilidades. Ok, este es otro tema importante. Cuando tú tienes un equipo de Scrum, no se trata, pasando la construcción, no se trata de que tengas un equipo de cinco albañiles, o de cinco fontaneros, o de cinco ingenieros. Se trata de que en tu equipo Scrum tengas un ingeniero, un arquitecto, un diseñador, un albañil, y un constructor, ¿no? O sea, no sé muy bien, pero el tema en software es que tengas todas las personas necesarias en un mismo equipo para que te puedan desde generar, desde escuchar una idea de tu stakeholder hasta tenerla terminada, ¿sí? Eso es, eso es clave. Si un equipo Scrum no puede terminar un trabajo, tienes un tema y tienes algo que resolver antes de empezar a hacer Scrum. He llegado a muchas empresas en donde estás ahí con el equipo y te dicen, bueno, ya terminamos el producto, ahora se lo vamos a dar a la gente de DevOps, que es un concepto del que administra los ambientes de prueba y de trabajo, etcétera, de producción. Entonces, se lo vamos a dar a otro equipo y ellos lo van a poner, ellos se lo van a entregar al cliente, o ellos lo van a poner en producción, o ellos nos van, ahí ya estás valiendo gorro. Tienes que tener en tu equipo Scrum sí o sí las personas necesarias, o ¿sabes qué? Pues ya lo terminamos de desarrollar, pero no tenemos gente que haga las pruebas en el sistema, que pruebe el sistema que funciona. No, no se vale, ¿no? O sea, no estás terminando el código funcional. Entonces, necesitas en tu equipo Scrum sí o sí la persona que, desde que escucha al cliente y genera la idea y el producto hasta que lo termina, ¿sí? Ok, para que sea un incremento válido. Vamos a ver esa palabra incremento, también es importante, es uno de los artefactos. Así como mencionamos el backlog, incremento va a ser otro de los elementos del, ahorita lo vamos a ver, de los artefactos de Scrum, ¿sale? Entonces, aquí te dice, mira, Scrum comina cuatro eventos formales para la inspección y adaptación. Ah, esta es otras dos palabritas claves que si quieres, ¿estás tomando nota? Sí, un poquito. Ah, buenísimo. Entonces, ahí también apúntale, hay tres, hay tres pilares de Scrum que creo que por ahí, bueno, de hecho aquí están, mira, hay tres pilares que son los más importantes en lo que se basa Scrum, que es la transparencia, la inspección y la adaptación. ¿De qué se trata esto? Bueno, tú vas a estar viendo a lo largo de los eventos y de los artefactos y de los roles que todos los, todos estos elementos, lo único que, para lo único que sirven o lo que se trata es de brindar transparencia hacia todo el equipo. La idea es que todo el equipo sepa qué está haciendo, en qué momento, por qué, cuál es el objetivo de hacer lo que estoy haciendo, en qué voy, qué estoy trabajando. ¿Vas a promover la transparencia mediante un board? Puede ser un board físico o un board digital. Normalmente lo que se usa es uno digital, que se llama generalmente el 80% usa dos. O Jira, que te voy a pasar los nombres para que también tomes un cursito. Jira, Jira, se escribe con J. O Azure DevOps. Te voy a pasar esos dos nombres ya al final, en las next steps, para que tomes un cursito. Puede ser en YouTube de Jira y de Azure DevOps, para que no te agarren de bajada, y lo sepas utilizar, ¿sale? Entonces, esos boards o esas herramientas son muy frecuentemente usadas, porque te brindan transparencia. ¿De qué estoy hablando? Pues es simplemente una pantallita, donde vienen las tareas que está haciendo cada, cada quien, cada persona del equipo. Esa es la transparencia. Inspección. ¿Qué pasa con la inspección? Bueno, de manera muy práctica y muy específica, la inspección, tú al final de que termines tu sprint, cada 15 días, por ejemplo, vas a entregarle algo funcional a un stakeholder, y él te va a dar feedback. Eso es inspeccionar. Eso es inspeccionar, si lo que estoy haciendo con mi equipo, está sirviéndole al stakeholder o no, si le gusta o no. Eso es una oportunidad de inspección. ¿Qué otra oportunidad de inspección hay? Pues no hemos visto los eventos, pero ya te mencioné que hay un daily scrum, que es una junta de 15 minutos diaria. Esa junta es para inspeccionar cómo vamos, cómo el equipo tiene riesgos, si va bien, si lo va a lograr, terminar el trabajo en los 15 días, etcétera. Entonces, otra oportunidad de inspección. Adaptación. Hay dos oportunidades de adaptación. Hay muchas, pero las dos más clásicas son, al final del sprint, tú vas a ver qué te dice el stakeholder y vas a adaptar tu backlog. Si tú tenías, es lo que comentabas hace rato, si tú tenías una lista de 10 tareas, pues al final del sprint, si esas 10 terminaste 8, el tal vez el stakeholder te diga, pues si están bien estas dos o tres, pero necesito que le modifiques esto a la ventanita de la aplicación o al e-commerce, necesito que le agregues el carrito de compras o que ahorita en lugar de pagar con PayPal, también puedan pagar con Visa, no? O sea, ahí va a haber una oportunidad de adaptar tu backlog, no tu lista de tareas para el siguiente sprint. Entonces hay una oportunidad de adaptación, otra oportunidad de adaptación. Hay otro evento y ya estamos mencionando casi todos los eventos, pero creo que va a servir, no de una vez. Hay otro evento al final del sprint que se llama la retrospectiva. Así como la, bueno, hay otro evento, ese evento que te he platicado, que ves con los stakeholders, se le llama el evento del review, no? La revisión del sprint o sprint review, así le llamamos. Y ahí es donde le presentas formalmente a los stakeholders lo que hiciste con el equipo que terminó durante este sprint. Así como ese tiene oportunidades de adaptar tu backlog del producto, también hay una junta al final del sprint que se lleva a cabo y que se llama retrospectiva. Esta reunión, pues, es para hacer adaptaciones al equipo, a su forma de trabajar, no? Si te fijas, ya estuvimos platicando de cuatro eventos. El primero es la junta de planeación que va a ser el primer lunes para planear lo que el equipo va a hacer en el sprint. Vamos a ver más de qué se trata esta planeación porque tiene tres cosas que hay que hacer muy claras, tres objetivos. Yo te voy a platicar cuando veamos los eventos el objetivo de cada uno. No te voy a, no le importa tanto a Scrum si al principio haces esto y si llevas esta agenda y ellos lo que quieren es que estos tres objetivos o dos objetivos de cada reunión se cumplan. Yo te voy a platicar eso, ¿sale? Entonces, los objetivos de cada reunión ¿qué estaba diciendo? Así, ya vimos que hay una planeación al principio, ya vimos que durante esos 10 días vamos a tener un daily Scrum que es otra de 15 minutos a la mañana normalmente y ya vimos que hay dos al final, otras dos eventos al final del sprint que es el sprint review donde vamos a presentar a los stakeholders lo que se terminó durante el sprint y está también el sprint retrospective o la retrospectiva y esa es para que el equipo se adapte en su manera de trabajar y vamos a ver varios formatos de retrospectiva son muy sencillos, ¿no? ¿Hasta ahorita preguntas? No. No. Muy bien. Ok, entonces.